La obra que venimos a presentar es una inmaculada que realizó Sebastián Martínez. Era una obra desconocida que los comisarios de la exposición descubrieron que se encontraba en el seminario de Cesano de Jaén y por eso se pensó en incorporarla al discurso expositivo. El estado de conservación de la obra era bastante malo. Se había restaurado con anterioridad pero no siguiendo los criterios actuales de restauración y lo que se le había hecho era una forración. Tenía muchísimos problemas de levantamiento. Nosotros le hemos hecho un sentado de colon, una fijación de la capa pictórica y una limpieza. Estaban los barnices muy oxidados, muy amarillentos, de tal manera que dificultaban la contemplación de los colores originales. Y finalmente hemos terminado haciendo una reintegración cromática y aplicando una capa de protección. Y finalmente hemos terminado haciendo una capa de protección.